Bueno, entonces continuamos mirando la densidad de los números racionales. Los números racionales son los que se pueden subir como fraccionarios. Entonces teníamos aquí el primer número, eran dos quintos. Si dividimos el 2 entre el 5, obtenemos el número decimal de 0,4, que lo ubicábamos aquí en la recta numérica. Digamos, aquí está el 0, el 1, y cada espacio de esto representa una décima, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Aquí se ubica. El otro número que teníamos era el 3 quintos. Si dividimos el 3 entre el 5, obteníamos el número decimal finito, 0,6, que se ubicaría aquí. Bueno, entonces si yo quiero encontrar el número que está exactamente en medio, simplemente se promedian los dos números, se suman y se dividen entre dos, y se hallan el número que va a estar ubicado acá en el centro. Entonces vamos a hacer esto. Bueno, estos como son homogéneos, más fácil es dejar el mismo denominador y sumar los numeradores. O sea, 2 más 3, y bueno, aquí sobre 2. 2 más 3, 5, sobre 5, sobre 2. Bueno, podemos decir que 5 dividiendo el 5 sería 1, sobre 2. Bueno, esto ya lo habíamos hecho en una infección anterior. Entonces, dividiendo 1 entre 2 o 1 medio, sería 0,5, pasándolo a sumar. Y 0,5 es el número que está exactamente aquí en medio, que este corresponde a 1 medio, que es el promedio de estos dos. Bueno, lo que quería explicar con este video, que es para complementar el anterior, es que siempre entre dos números racionales va a haber otro número racional. O sea, va a haber otro número que se pueda escribir como fraccionario. ¿Cómo lo podemos sacar ese número? Promediando, sumando y dividiendo entre dos. Lo que falta es explicar algo. Que al sumar un número racional con otro número racional, pues me va a dar otro número racional. Y al dividir un número racional entre un número entero, que también sería un número racional, me va a dar otro número racional. Es decir, el promedio de dos números racionales siempre me va a dar otro número racional. O sea, un número que se pueda escribir como fraccionario. ¿Por qué pasa eso? Porque para hacer un número racional se necesita que el numerador sea un entero y el denominador sea otro entero. Entonces, aquí tenemos un entero sobre un entero y un entero sobre un entero. Cuando hacemos este proceso, digamos, dejamos el mismo denominador, que sería un entero, y sumamos los numeradores. Y al sumar un entero con un entero, obtenemos un entero. Bueno, y entonces al sumar este entero con este entero, obtenemos este entero. Podríamos decir aquí que al dividir este entero entre este entero, obtenemos aquí un entero. Eso no siempre va a pasar. En esta operación, para garantizar que esto sí sea un número racional, la podemos hacer de otra manera. Podemos colocar aquí como denominador la unidad para que este entero sea un fraccionario. Y entonces podemos hacer extremos y medios. Entonces, en este caso sería 5 por 1, 5, y 5 por 2, 10. Entonces aquí obtenemos un fraccionario. O sea que nosotros aquí la división la vamos a hacer no dividiendo este entero entre esto. Porque dividiendo este entero entre esto, 5 entre 5 daría a 1. O sea, nos dio un entero. Pero no siempre nos va a dar un entero. Entonces, para garantizar que el resultado siempre va a ser un número fraccionario, vamos a hacer el proceso de otra manera. Mira, aquí el 2, que siempre va a estar promediando, le vamos a colocar la unidad. Y hacemos extremos y medios. Entonces, 5 por 1, 5, y 5 por 2, 10. Entonces, ¿qué pasó? Al multiplicar un entero por un entero, me va a dar un entero. Y al multiplicar un entero por un entero, me da un entero. Y tengo entero sobre entero, que eso es un número racional. Por eso el promediar dos números racionales da un número racional. Hagámoslo de una forma más general. Porque aquí tenemos un ejemplo en donde son homogéneos. Pero, ¿qué pasa si no fueran homogéneos? Entonces, se hace con este proceso en cruz. Entonces, dice, 2 por 5, 10. Más 5 por 3, 15. Sobre 5 por 5, 25. Sobre 2. Igual. 10 más 15, 25. Sobre 25. Sobre 2. Y aquí le vamos a colocar la unidad. Para dividir fracción entre fracción. Y hacemos extremos y medios. 25 por 1, 25. Sobre 25 por 2, 50. Entonces, vamos a mirar que este proceso de promediar dos números racionales, siempre nos va a dar un número fraccionario. Veamos por qué. Porque si lo hacemos en la forma general que es en cruz. Bueno, en cruz y así. Entonces, 5 por 2, 10. Más 5 por 3, 15. Sobre 5 por 5, 25. Bueno, y sobre 2. Pero, este 2 por 5, 10. O sea, 1 entero por 1 entero, siempre me va a dar 1 entero. Y 3 por 5, 15. 1 entero por 1 entero, siempre me va a dar 1 entero. Y luego tengo que sumar esto. Y entonces, 10 más 15, 25. 1 entero más 1 entero, siempre me va a dar 1 entero. Bueno, 5 por 5, 25. 1 entero por 1 entero, siempre me va a dar 1 entero. Entonces, aquí tengo 1 entero sobre 1 entero. Y aquí el 2, le coloqué la unidad. Entonces, tengo 1 entero sobre 1 entero. Y cuando hago extremos y medios, 25 por 1, 25, y 25 por 2, 50. Entonces, entero por entero me da entero, y entero por entero me da entero. Entonces, al final resulta una fracción donde aquí hay un entero y aquí hay un entero, o sea, es un número racional. Entonces, al promediar dos números racionales, siempre me va a dar un número racional. Si lo simplificamos, la quinta a la quinta sería 5 sobre 10. Y si lo simplificamos, la quinta y la quinta sería 1 sobre 2, o sea, un medio. ¿Qué es esto? Y si dividimos el numerador entre el número, obtenemos 0,5, que es el número que está exactamente en medio. Entonces, digamos, si aquí tengo un número racional que lo represento como 0,4, y acá tengo un número racional que lo represento como 3 quintos, que en decimal sería 0,6, y si yo promedio estos dos, siempre voy a hallar un número racional. Y ese va a estar en medio de los dos. Listo. Si hago el mismo proceso, promedio estos dos, voy a hallar otro número racional que va a estar aquí en medio. Y si hago el mismo proceso, promediando estos dos números racionales, vamos a hallar otro número racional que va a estar aquí en medio. Y si yo vuelvo a promediar aquí, entre estos dos números racionales, voy a hallar otro aquí en medio. Aquí voy a promediar, voy a hallar otro aquí en medio. Y aquí voy a promediar y voy a hallar otro aquí en medio Y aquí voy a promediar y voy a hallar otro aquí en medio Y si sigo ese proceso, esto se puede continuar hacia el infinito Entonces, en medio de dos números racionales Va a haber infinitos números racionales Ni mil, ni un millón, ni mil millones, no Sino infinitos números racionales Porque siempre puedo promediar esto y encontrar otro Promediar esto y encontrar otro Y luego volver a promediar entre los resultados de acá y encontrar otro Y así hacia el infinito Entonces, por eso es que decimos que los números racionales son densos Que significa que son espesos Que entre un par de números racionales, por ejemplo, entre este y este Hay infinitos números racionales Lo que quiero mostrar ahora es una forma muy brillante De ordenar los números racionales En este caso, de ordenar números racionales Digamos que si dividimos el 0 entre el 1 Obtenemos el número más pequeño que hay, que sería el 0 Hablando, pues, de positivos Pues el 0 sería el 0 Y si dividimos al contrario El 1 entre el 0 Obtenemos el número más grande que existe Pues al dividir un número entre el 0 Se obtiene más infinito o menos infinito Digamos que obtenemos más infinito Entonces, el número más pequeño sería el 0 Y el número más grande sería el infinito Hablando de los positivos Aunque el 0 no es positivo Y el infinito no es un número Sino, pues, una idea Nunca se llega al infinito Bueno, vamos a buscar qué número Y qué número es mayor que 0 Y qué número es menor que infinito Un número que estaría como aquí Más o menos en medio No tan en medio Entonces, hay un método Se suma este 0 con este 1 Y obtenemos 1 Y se suma este 1 con este 0 Y obtenemos 1 Y al dividir el 1 entre el 1 Este es un número racional Y entre el 1 sobre el 1 Obtenemos 1 O sea, que el 1 es mayor que el 0 Y el 1 es menor que el infinito Vamos a ver qué número se encuentra aquí en la mitad Entonces, vamos a sumar el 0 con el 1 Me daría 1 Y 1 más 1 me daría 2 Un medio Pasándolo a decimal Pues, para poderlo comparar con los demás Y ver quién es mayor, quién es menor Nos daría, dividiendo 0, 5 Dividiendo el numerador entre el denominador 0, 5 es mayor que 0 Y 0, 5 es menor que 1 Bueno, aquí, qué número estaría aquí en medio Aunque no tan en medio Pero por lo menos ordenado Entonces, 1 más 1 Si suman estos, daría 2 Y 1 más 0 daría 1 Entonces, da que las dos unidades Que es un número racional Pero 2 de litro no da 2 O sea, un número entero O sea, que el 2 es mayor que el 1 Pero el 2 es menor que el infinito Vamos a ver Busquemos el que va aquí en medio 0 más 1 sería 1 Y 1 más 2 sería 3 Listo Si dividimos el 1 entre 3 Obtenemos 0, 3, 3, 3, 3, 3 Este número 0, 3, 3, 3, 3, 3, etc Es mayor que el 0 y es menor que el 0, 5 Listo ¿Qué número diría aquí en medio de los dos? Entonces, sumamos 1 más 1 sería 2 Y 2 más 1 sería 3 Y si dividimos 2 entre 3 Obtenemos este número 0, 6, 6, 6, 3 Este número es mayor que el 0, 5 Y este número es menor que 1 Listo Si hacemos lo mismo con esto Entonces, 1 más 2 sería 3 Y 1 más 1 sería 2 Y si dividimos el 3 entre 2 Obtenemos 1, 5 El 1, 5 es mayor que el 1 y menor que el 2 Si sumo este con este Me quedaría 3 Y si sumo este con este Me quedaría 1 más 0 sería 1 Y 2 más 1 sería 3 Y 3 entre 1 sería 3 O sea que el 3 es mayor que el 2 Y el 3 es menor que el Infinito Los invito a que se suscriban al canal Y a que compartan este enlace En este blog están organizados todos los videos En orden y por temas También estoy incluyendo unos videos especiales Muy llamativos